A ver, arrancamos con lo que ha traído el flaco preparado de un fin de semana con muy buenas actuaciones por parte de los arquitectos. Y Piero Villas. Exactamente, vamos a arrancar por esta, esperando el momento justo. Fíjense como Monetti en este caso no se apresura, espera muy bien para tapar la jugada. Buen partido. Viene un compañero apareando al delantero y espera el momento justo. Cuando la pelota se le alarga un poquito a salir a Chicarro. Muy brillo. El momento justo. Exacto, ahora vamos a ver una jugada muy parecida unos minutos después ya casi sobre el final donde termina accionando de la misma manera, o sea que ya eso es algo que él lo tiene incorporado, que sabe que ante esa situación él tiene que actuar de esa manera, ¿sí? Decirlo, flaco. Hubo una parte que tuvo que ver con la vivencia que tuvo anteriormente que le hizo actuar también de la misma manera en esta otra jugada. Tiene que ver más con el pensamiento y la respuesta. Entendí que bueno, patea el arco de cualquier lugar. Acá vamos a ver una salida de Barobero que termina sacándose un problema de encima, un problema que se generó por un pique alto y por una salida rápida por parte de él que no logra hacer un buen control inicial, quedándole la posición del balón en una posición muy incómoda. Termina sacándola fuera, simplificando las cosas, nos rearmamos. Fue hasta tácticamente inteligente por parte del arquero de River hacer ese tipo de situación. Acá vamos a ver un control que termina siendo defectuoso en la segunda jugada y después termina sacándola con suficiencia, perfecto, Diego, la palabra. Fíjense, el primer control no es malo porque le queda como... Ahora cuando quiere engancharse generalmente... El propio Nereo Fernández y después suficientemente sale hacia el costado muy simple y sin atolondrarse. Ahora que terminó aclarando lo que oscurecía. Perfecto. Acá vamos a ver jugado a Del George y me parece que... No lo sé bien, me parece que en ese momento tenía una pequeña molestia, una lesión, como que la reacción termina siendo anticipada, se mueve hacia el medio y termina recibiendo el gol sobre el palo, descuidando el primer poste que era el poste de cobertura del arquero, exactamente, de Rafaela. Y acá me parece que... Lucas, Ríos. A ver, no logré percibir ningún roce con ningún jugador, me parece que la posición de las manos no llega a cerrarse como para poder retener el balón. Me parece que Aguero no logra cerrar el tipo de toma que quiso hacer ahí abajo o poner la mano como para tratar de evitar que la pelota pase. Me parece que pasa entre las manos y el cuerpo, es bastante particular. Y en esta, fíjense cómo tiene que modificar la línea de achique. Él sale en una dirección y ese toque interno que hace el jugador de Tigre lo hace modificar y tener que cambiar la dirección del achique. Acá hay un rechazo corto y es el medio de Caranta que la verdad que dejó bastante comprometida esa pelota que no terminó siendo gol de suerte. No logra direccionar el golpe de puños dejándola baja, corta y con mucho riesgo en el medio del área. Y en este caso, Marcos Díaz, en el achique, en el cierre, en velocidad, termina pasado en el cálculo y fíjense cómo tiene que volver un poquito hacia atrás y buscar la pelota por detrás de la línea de su cuerpo para tratar de tomarla. O sea, podría haber cambiado todo un error de cálculo. Tal vez el pique fue un poquito más largo de lo que él esperaba y termina... Para mí, me voy a sacar el sombrero ante Pato Toranzo. Me parece que fue brillante la ejecución. Entiendo que Torrico en ningún momento se regala al centro, está en una buena posición, pero la ejecución es muy comprometida sobre el primer palo. Está bien que haya un solo jugador delante de la pelota. Porque lo que menos haces ahí es cuidar el tiro al palo. Lo que pasa es que ya, cuando la ve y arranca, la tiene un cajón adentro. En este caso, el amague del jugador de Argentina lo termina... ¿Cómo decir? Distrayéndolo a Tauber. Ese amague, ese jugador que la va a buscar abajo y el pique alto lo termina distrayendo y termina en gol. Es una de las jugadas más complicadas de resolver esta, porque el arquero está esperando que el jugador se la toque y al no tocar la pelota continúa su trayectoria. Hace el pasito hacia adentro, sin ningún lugar a dudas. Fíjense, ahora en esta jugada se va a ver, en la otra toma, se ve un pequeño... Hace un pequeño pasito hacia adentro Sebastián Sáenz. Una vez que parte la pelota ya no hay retorno, más allá de que la ejecución fue brillante. En este caso, Faye Crivelli prioriza la fuerza, ante la dirección y busca pegarle con el empeño, una pelota que viene picando. Tenía una persona por delante, pero tal vez volvemos a repetir. Lo confunde, me parece, no hay que darle tanta... Sí, exactamente. No hay que darle tanta fuerza, sino tratar de direccionar el remate. Pudo haber terminado en gol, después él trata de ir a buscarlo hacia adelante para no dejarlo pensar, queda afuera, pero ya ahí no tenía más chances en la segunda jugada. Es increíble, ¿no? Que la pegada del Drupi Gómez... En este caso vamos a ver una muy buena reacción por el arquero de Sarmiento, por parte del arquero de Sarmiento. Rigamonti, fíjense, se reposiciona hacia atrás, tapa con las piernas, hay un segundo reposicionamiento buscando el centro del arco y vuelve a tapar con las piernas. Hay dos recursos tácticos de reposicionamiento y dos recursos técnicos que es la utilización de las piernas para resolver la jugada. Dos recursos tácticos, dos recursos técnicos. Los dos recursos técnicos vinculados a la utilización de los pies para poder tapar. Bueno, ahí estaban muchas de las jugadas y hay muchas más.